788-069 Viene, viene, viene Viene, viene, viene Hay penal señores, se confirma nomás parece Bueno dale Burgo, te estás rascando la pierna ahora Dale, fere, dale, fere Le va a pegar el número 29 a Cuña Ahora sí, pita el árbitro Va Cuña, tiró Gol 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 de Bostor River A Cuña, violento remate A media altura contra el vertical derecho Hacia la izquierda Fue el arquero Bruciaga Pasa a ganar Bostor River en el arco De la Colombe Se pone arriba de penal a los 31 minutos Del primer tiempo A Cuña, remató violento Furibundo dispara, apuntó y tiró La bala blanca adentro, ahora Bostor River regana Torque por 1-0 Era una jugada donde estaba todo replegado El equipo local, el equipo de Torque esta mañana El frente de ataque La pelota para un lado, para otro Urreta que interviene El centro pasado La mano, un penal muy claro Después esperamos 3 minutos para ver si se confirmaba Urreta pidió la pelota Y vino Guzmán Rodríguez y dijo salir de acá Y Guzmán Rodríguez dijo Toma Acuña, hacelo vos Lo hizo Matías Acuña Está ganando Bostor River Que el otro día le ganó a Defensores Como se acostumbra a esto el equipo de Apud O Apud acostumbra al equipo a esto Vamos a ver Habitar Hacemos la vida Más fácil Bueno algo más De mensaje 0-9-2-7-70 Y entonces después de este ataque La pelota de Guerrero Guerrero tocando por la derecha Venía Rodríguez abriendo la cancha Viene para Lebarguala Levanta la cabeza Tocó otra vez por la derecha Para Villa Puede meter el centro Enganchó, 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 enganchó Tocó para Rodríguez 3-3, a centro Está Ay, de cabeza el córner De cabeza se la sacaron del bucho El zapito córner Ay, tiro de esquina Que va a tomar Torque 47 minutos Lo hicieron cortito para Álvarez La tiene Álvarez Álvarez para Brun La pelota para el Venejuala Va jugando para Álvarez Por el costado izquierdo Bajó José Ignacio Álvarez Otro centro Bien servido Segundo palo pasó La busca por la derecha Villa puede venir Otro centro Rodríguez Está Al arquero para Villa Adentro Que dice en línea Corre o no Corre Gol 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 De Torque De Torque Es la hora Es los descuentos A los 47 minutos La sacó de adentro La sacó de adentro El arquero González No lo marcó en línea No lo marcó el asistente Que nunca corrió hacia la mitad De la cancha Pero tuvo la convicción Tuvo la seguridad Y además Bien ubicado Férez Indicó el círculo central Para señalar el gol de Torque Para mí El que la termina Tocando Es Kevin Alteza El número 8 Contra el vertical derecho Señores En el pecado Del equipo De Boston River Aparece la penitencia Que le pone Torque Con el gol del empate Un montón de contragolpe Tuvo para liquidar El partido Tuvo para cerrar El encuentro Tuvo para quedarse Y abrochar Los tres puntos Y los desperdició Y Torque Con poco fútbol Sin ideas Aprovecha En una jugada En una pelota sucia Para poner El gol del empate Kevin Alteza En el segundo palo La sacó La adentro El arquero González A los 48 Del segundo tiempo Torque 1 Boston River 1 Bueno Fue tantas veces arriba Buscándolo Se ha replegado tanto Boston River Llegó el empate Empata Torque El mérito Por buscarlo hasta el final Ahora yo digo Por mucho menos de esto Yo no le quito ningún mérito A Torque ni al gol Revisamos cualquier jugada El IA no vio nada Porque el IA no vio nada Porque el arquero estaba Para este lado Y le daba la espalda El juez no vio nada Ahora no revisamos una jugada Nadie revisa nada La revisaron ya Ah ya lo hicieron Bueno Lo hicieron tan rápido Porque cuando no Pasamos 5 minutos Bueno muy bien Empata el equipo de Torque Y bueno Es el mérito al esfuerzo A las ganas Parecía más ordenado Boston River Se había replegado muchísimo Vieron tantos cambios ya En la cancha No sé si le da el tiempo A Torque con la fuerza Que tiene para llegar Más arriba De a poco fue sacando Jugadores también a PUD Allá arriba Para poner más volantes Vamos a ver el final Se acordaron De hacer la emoción Al cierre Pau Penal Penal Para Para O no Ah bueno Protesta Todo Boston River Perdóname Polaco Parecía penal Pero el árbitro dice No saque de arco Habitat Hacemos la vida Más fácil No saque de arco No saque de arco No saque de arco No saque de arco